Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición Veinte litros de acetona, los microondas y un garrafón Y que mi socio en la usa, no se me duerza, salga falzón Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía por mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplón Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía por mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy Yo le invertí una platica al submarino y no volvió ¿Será que ese gringo marica es de la DEA y lo confiscó? Pero la suerte sigue conmigo porque el otro coronó Yo ya recibí la llamadita de la línea Nueva York Falta que me manden los billetes pa' comprarme el otro avión Pero la suerte sigue conmigo porque el otro coronó Todo el mundo sabe en el negocio que en esto no hay perdón Y si no pregúntele a mis socios a ver quién es el patrón Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía por mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplón Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía por mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy 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 Que si cruzan la frontera, terminamos coronando Si volvamos hoy, mañana celebramos ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? Yo pertenezco al FBI y viene buscando a un gángster Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía por mayor Allá se compra, 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 se vende y se mete, la mercancía por mayor Llamas de un avión, llamas de otro barco, si goleamos hoy, mañana celebramos Llamas de un avión, llamas de otro barco, si goleamos hoy